¿De verdad crees en todo lo que dice Catnap y en su salvador? Yo... realmente no lo sé. Por favor, no me lo tomes a mal, Dog Day. Pero deberías alejarte de él. ¿En serio? Quizás no te hayas dado cuenta, pero has cambiado, Dog Day. ¿Tú... de verdad... lo crees? Si continúas así, me temo que no podremos seguir confiando en ti. ¿Será como lo que pasó con Catnap? ¡Bobby, cuidado! Pero... ¿qué están haciendo? ¡Paren! ¡Dog Day! Destruyelos. Usa tus garras. ¿Qué? Eres libre de hacerlo. No, no. Ahora puedes defenderte. Destruyelos. 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 Bien. ¡Dog Day! Destruyelos. ¡Dog Day! ¡Dog Day! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡Yo! 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 ¡Hice! ¡Yo hice esto! Está bien. Fue algo necesario. Solo te defendías, Dog Day. Y gracias por defenderme. ¡Bobby! ¿Qué... ¿Qué acabo... ¿Qué acabo de... hacer? ¿Qué acabo de... también tenemos que revisar tus heridas? ¿Estás bien, verdad, Bobby? No estás herida, ¿verdad? ¿Qué bueno? Y ahora... me siento muy... muy... cansado. ¡Bobby... ¿Qué carajos pasó aquí? ¿Qué carajos pasó aquí? no lo how... lo que está... ¿qué difícil? pero...